que acaba de pasar por acá nos digo saludos Alima Hernández Elisa querida mi amor no nos veíamos desde hace cuantos años no nos veíamos como 15 un poquito por ahí éramos unas niñas seguimos, estábamos en el kinder está enríete a ver ahí justamente estábamos hablando de Anel que está al extremo y nosotros trabajamos en qué año, 2010 hace como 6 años 6 años, ahí estábamos todos con Maritere con Maritere y Juan Barragán así es, sí, es que yo traigo el micro oye, pero estás en A Más estoy en A Más, tengo un programa maravilloso que se llama Archivos de Fama y Poder y próximamente en enero estrenamos un nuevo programa que se llama Evidencias y voy junto con mi compañera Maritere Alessandre precisamente, vamos las dos qué lindo, tú ya tenías aquí tantos años en Azteca, recuérdame cuántos años son en total llevo como 23 años en Azteca dime una cosa pero dime la verdad comadre, tú y yo nos conocemos qué es lo que se dijo cuando llegó Chismeno Light la verdad cuando te enteraste que veníamos nosotros que subió el rating que subió el rating que subió el rating pero si escuché eso de comentarios fuertes que escuchaste la neta no, de verdad ahí no le saques comadre por favor no, de comentarios fuertes pues ustedes van directo a lo que tienen que ir pues ya sabemos cómo son ustedes ya no escuchaste nada Alina Hernández wow Alina, bueno nada sabés que este programa se caracterizó empezó hace dos años con el Michu latino en Estados Unidos con un productor del Gordo y la Flaca seguimos con miles de casos arrancamos en Amás con el acoso actrices mexicanas por lo como se está trabajando en Netflix Latinoamérica y queremos hablar contigo porque tú fuiste realmente el primer talento que denunció el Michu ¿estás llorando? No, no, no Ay, no, no Pensé que estabas emocionada pero realmente tú fuiste la pionera en denunciar a un ser humano que maltrata a una mujer te queremos reconocer por eso Gracias Javier Pues sí fue una época muy difícil estamos hablando hace 24 años cuando publiqué mi libro La Gloria por el Infierno y yo creo que si esto que me pasó a mí hubiera pasado en estas épocas yo hubiera sido un héroe nacional y al contrario en esa época fui atacada señalada juzgada y las víctimas terminan siendo las culpables hoy hay un despertar de la mujer hay un despertar pues lo que le llaman el empoderamiento femenino que no me gusta llamarlo así pero sí es un despertar del femenino y las mujeres hoy ya no se quedan calladas levantan la voz denuncian los abusos las injusticias tanto con sus parejas como en el trabajo y eso fue lo que yo hice hace 24 años levantar la voz no quedarme callada y saber que que hay gente mala ahí afuera haciendo cosas ¿te atacaron mal las mujeres o te atacaron mal los hombres? yo creo que más las mujeres ¿cómo te costó durante estos veintitantos años poder tuviste que trabajar el doble para quitarte eso y que la gente ya cuando te ve hable de ti de tus programas y quitarte todo a esa figura que te ensombreció en algún momento a pesar de que tú hiciste una situación valiente desnunciar así es sí pues viví estigmatizada durante muchos años juzgada criticada señalada y no es fácil llevar una carrera y una vida personal con esta historia de lo que yo viví no fue nada fácil por eso les hago este hincapié ¿qué diferencia tan grande hubiera sido si lo hubiera escrito hoy en el libro? si lo hubiera hecho en esta época en donde sí te creen no te juzgan te apoyan otras vienen atrás de ti apoyándote y hablando y levantando la voz pero bueno por supuesto que no me quejo en lo más mínimo y yo lo hice en esa época porque era lo que tenía que hacer o sea tenía que levantar la voz tenía que denunciarlo y yo quiero invitar a todas las mujeres y a todas las personas en general a que levanten la voz muchas veces Javier Elisa hay gente que inclusive sabe que este señor puede abusar de niñitos y mucha gente prefiere quedarse callado para no meterse en líos muchas veces en los hoteles por ejemplo ven llegar a los señores con niños chiquitos y piensan que son sus nietos y a lo mejor estos niños están siendo abusados yo a lo que voy es que si están viendo algo raro si ustedes creen que algo raro pasa por ahí hay líneas de denuncia y lo pueden hacer de manera discreta pero si hay que levantar la voz y si hay que denunciar y si hay que hablar cuando uno vea que algo raro está pasando bueno línea hace poquito en guerra de vecinos una serie en Netflix Pascasio se rifó a Vanessa Bauche diciendo quién es el primero en acostarse con Vanessa se gana 500 pesos es una conversación de un crew de cinematografía mexicana con actrices mexicanas pasó hace un mes o sea digo tenemos mucho por hacer todavía mucho por y sigue pasando y no nada más en el medio del espectáculo sigue pasando en todos los ámbitos de trabajo de familia de todos lados en algún momento has sentido que todo lo vivido para que conduces tus programas que llevas toda esta información te ha servido para poder ser la mujer que ahora eres por supuesto dame un ejemplo de lo vivido como lo has utilizado ahora en tus programas aquí en AMA mira no sé si como tal en mis programas lo he utilizado pero en mi vida diaria el crecimiento personal el entendimiento la sanación ha venido con el tiempo con los años con las terapias porque tampoco ha sido fácil uno sana pero no olvida que es muy diferente y eso nada más lo tomas con el tiempo y yo creo que he sacado lo bueno de una situación muy mala que creo que es lo que tenemos que hacer todos ver el lado positivo que me está enseñando esto que lección me está dando hacia donde me lleva cuál es el lado de la luz no me voy para el lado de la sombra y qué y por qué esto me está haciendo mejor persona porque esto me pudo haber hecho una persona muy mala resentida amarga frustrada droga adicta alcohólica etcétera muchas cosas y soy una mujer de bien soy una mujer saludable soy una mujer que hace ejercicio que come sano que se duerme en el freno cómo hace para conservarte me cuido mucho cuido me amo muy bien ahora en tus programas para que las comadritas que no te han conocido vayan te busquen en el programa más a qué hora y qué es lo que vamos a ver en los siguientes programas bueno ahorita estoy en archivos de fama y poder todos los lunes a las 7 de la noche y a partir de enero empezamos con evidencias archivos de fama y poder qué es lo que sacan ahí para las 7 de la noche pues esto que bueno vamos a mostrarles en estos episodios el lado oscuro de la fama el lado oscuro de de lo que sucede por ejemplo con los grandes deportistas con artistas muy famosos el precio que tienen que pagar por por el éxito y hay gente que no lo sabe manejar y eso es lo que les mostramos o sea como yo vi la película de Elton John la vida de porquería que tuvo y vos lo veías que era un super estar y estaba arruinado eso es contamos las historias esto es bien importante porque porque nosotros aquí les decimos a nuestras comardes en chisme no like que cuando nosotros vemos de los famosos y cremosos todo lo que sucede invitamos sutilmente a la gente que veamos en nuestras casas si alguien de nuestra familia está en peligro o los empoderamos a veces se ve mucho glamour que padre que un programa que lleve estos casos conducido por una persona que tiene las cartas porque eres una triunfadora porque saliste adelante para conducir esto es importante y el próximo proyecto que vamos a ver cuál va a ser así es Elisa gracias por tus palabras evidencias muy pronto en enero por a más pues vamos a ver todo lo que se revela en el mundo a través del video entonces pero cómico de misterio o sea que va a ser no vamos a ver todo lo que está sucediendo en el mundo a través de los ojos de los videos hoy en día yo puedo estarte grabando y puedo a lo mejor no sé captar un accidente yo tengo un video oye Elisa para ponerse los calzones si yo tengo un video que tengo de Elisa en la habitación del hotel poniéndose ese turno a su porque están de acuerdo que a mí no me la pega porque se vea un huevito a mí no me la pega que tengo un huevito si te ojo así enero con sus sueños enciendo y bueno en el ancho de camino para aparecer una bailarina escúchame la gente de Arte que vergüenza pelearnos adelante de esta chica que evidencias eso es lo que vamos a ver en el programa a partir de enero aquí por la masa así es que no se lo pierdan porque mira la gente ya de YouTube la gente de Facebook pero la gente pero Aida Cuevas fue uno de los momentos más espectaculares cumbre con un vestuario de verdad que yo estoy fascinado con los trajes de mariachi que vi ayer para mí también déjame decirte que uno de los momentos cumbres fue Pepe Aguilar y Ángel Aguilar y a la bárbara con el tema mala racha pero me vamos a la bárbara Aida Cuevas ¿Quieres ver la bárbara? Vamos a ver ¿Ves que se está haciendo justicia con tu carrera Aida? Ay pues qué les puedo decir me ha costado mucho trabajo de verdad que nada más Dios y yo sabemos por lo que he batallado la música mexicana ha tenido un bache muy grande de 20, 25 años y además yo no tengo disquera yo desde hace 11 años soy artista independiente mi hijo es mi productor gracias a eso esta mancuerna nos ha llevado a recibir hasta el Grammy americano soy la primera mujer cantante de ranchero mexicana que ha ganado ese premio desde 60 años hace 60 años pero de repente dan ganas de tirar la toalla porque porque no hay el apoyo suficiente yo le agradezco a Dios que ya no tengo disquera porque desde hace 11 años yo puedo hacer lo que quiera grabo lo que yo quiero lo que yo siento la portada que quiero el productor que quiero y eso me ha llevado y me lo dijo un día Juan Gabriel me dijo gracias a lo que usted está haciendo por sus propios méritos por eso se está ganando esos premios me lo dijo ¿cuál le merece la situación que está pasando es muy triste la verdad que yo no quisiera meterme en esos casos porque son cosas muy delicadas que desafortunadamente suceden pero yo yo espero en Dios que todo se componga muy pronto porque él nos está cuidando a todos desde el cielo y seguramente va a salir todo bien nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes